Hola y bienvenido. En este curso aprenderás a desarrollar de forma completa, avanzada y profesional desde cero una API Res con Laravel en su última versión, la versión 11, donde han cambiado algunas cosas y el desarrollo de una API no es como era en las versiones anteriores, ya que tenemos que llevar a cabo una serie de pasos adicionales y tener conocimiento de cómo funcionan algunas cosas que han cambiado en su última versión. Este curso no es solo el desarrollo de una API sencilla donde podemos llevar a cabo una operación de CRUD y terminamos diciendo adiós, es mucho más. Vamos a aprender a desarrollar una API Res con Laravel, pero haciendo uso de las mejores prácticas. Para ello vamos a ver cómo utilizar Eloquent API Resources y no solo eso, sino que vamos a ver cómo relacionarlos y cómo evitar el problema N más 1 que puede suceder si no llevamos a cabo la carga de forma correcta cuando estemos trabajando con Eloquent y Eloquent API Resources. Además, vamos a versionar nuestra API. Fíjate que aquí estaríamos trabajando con la versión 1, pero podríamos trabajar con la versión 2 a algún momento. Para llevar a cabo el versionado no vamos a instalar ninguna dependencia. Lo vamos a hacer nosotros desde cero, de forma ordenada, trabajando con Namespaces y ver cómo podemos organizarlo todo para que todo esté trabajando de forma correcta. Además, vamos a ver cómo documentar nuestra API. Para ello vamos a documentarla de dos formas, una con Postman y otra con OpenAPI Specification, que viene a ser la especificación OpenAPI que es lo que estás viendo en pantalla. Es guayer. Veamos primero qué es esto de la especificación OpenAPI y por qué nos puede ayudar y por qué tenemos que saber trabajar con esta especificación. Para entenderlo de forma rápida y resumida, las características principales son que la especificación de OpenAPI es independiente del idioma, es decir, da igual el lenguaje con el que estamos trabajando. Con la especificación de recursos declarativos de OpenAPI, los clientes pueden comprender y consumir servicios sin conocimiento de la implementación del servidor o acceso al código del servidor. Esto quiere decir que da igual cómo esté desarrollada la API. Simplemente con saber lo que les ofrecemos van a poder consumirla. Nosotros vamos a desarrollar esta API. En este caso, en la versión 1 es Library API y lo que vamos a estar desarrollando es un sistema de autenticación basado en Laravel Xantum y vamos a tener una serie de recursos que nuestra API va a ofrecer. Fíjate que, por ejemplo, el login y el registro no requieren autenticación porque no tienen el candadito aquí al lado, pero el logout sí. Tiene que enviar un token para poder cerrar la sesión. Luego, como vamos a desarrollar una librería online donde los usuarios van a poder obtener libros que se les va a prestar para que lo puedan consumir, vamos a dar de alta autores, operación de CRUD completa, libros, géneros y los préstamos. Fíjate que vamos a utilizar toda serie de verbos HTTP. El GET, el POST, el PUT, el DELETE y el PATCH. Aquí hay una diferencia importante entre un PATCH y un PUT. Un PUT va a actualizar un recurso completo. Un PATCH va a actualizar una parte. En este caso, el STOCK, por ejemplo. ¿Queremos aumentar o disminuir el STOCK? Hacemos una petición PATCH. ¿Queremos actualizar un recurso completo como un libro? Hacemos un PUT. El DELETE nos va a servir para eliminar, el GET para obtener y el POST para crear. La autenticación está basada en Laravel Xantum y aquí vamos a poder autenticarnos y documentar nuestra API para que se entienda cómo va a trabajar. Fíjate que cuando pulsamos en AUTHORIZE va a aparecer Xantum API KAY y aquí aparecerá ENTER TOKEN INFORMAT BEARER. Es decir, vamos a tener que poner el prefijo BEARER. El nombre será AUTHORIZATION y va a ir en la cabecera. Es decir, estamos explicando cómo va a funcionar nuestra API, cómo tienen que utilizar este recurso para autorizarse y poder llevar a cabo las peticiones que sean necesarias. Pero no te creas que nos quedamos aquí. En el POST, por ejemplo, para hacer login vamos a solicitar los datos y podremos probar aquí lo que es el sistema de autenticación para iniciar sesión. Pero además vamos a documentar lo que es un SACCES, un 200, y el tipo de respuesta que vamos a ofrecer o lo que es una red de validación con un 422, por ejemplo. Pero además veremos casos más complejos, como por ejemplo lo que es la actualización de un libro, donde vamos a tener que enviar vía PAT el BookID, que sería el libro, y luego vía QUERIS vamos a enviar el título, el ISBN, el ID del autor, el ID del género, es decir, una serie de datos que queremos actualizar. Y aquí veremos un montón de respuestas posibles que vamos a tener, como por ejemplo un 200 cuando hayamos actualizado y aquí veamos la información de la actualización. Un 401 cuando no tengamos permiso, un AUTHORIZED. Un 404 si enviamos un libro y el modelo no existe, vamos a poder personalizarlo. Y vamos a tener también, por ejemplo, un 422 conforme hay un error de validación. Como pueden ver, la idea de este curso no es quedarse en lo que es una API sencilla, sino en profundizar y en crear una API que sea de uso profesional y que te pueda servir a ti para desarrollar tus futuras APIs y también poder documentarlas, porque al igual que es importante desarrollar una API de forma correcta, también es importante documentarla para que se sepa de qué va esa API y cómo funciona. Aparte de lo que has estado viendo, que es la documentación de la API con Swagger utilizando la especificación OpenAPI, vamos a ver cómo podemos documentar nuestra API también con Postman, porque muchas veces no vamos a tener que utilizar simplemente Swagger, muchas veces vamos a querer trabajar simplemente con Postman y vamos a documentar nuestra API con Postman. O podemos tener las dos versiones, la versión de OpenAPI y la versión de Postman. En este caso también te voy a enseñar cómo documentar desde cero, de forma completa, la documentación de tu API con Postman. En este caso fíjate que tendremos un par de grupos, Library y Out. Autenticación donde tendremos el registro, el login y el logout, donde por ejemplo podemos ver peticiones con ejemplos de un 429, que son muchas peticiones. Luego también errores de validación y luego una respuesta de tipo Access. Vamos a ver cómo trabajar con entornos, cómo trabajar con WorkSpaces, cómo trabajar con autorizaciones globales y cómo llevar a cabo todo lo que necesites para poder crear todo lo que puedas necesitar para el desarrollo de tu API. Si seguimos bajando verás que tenemos un montón de casos que son todos los casos que vamos a tener en nuestra aplicación y los vamos a cubrir todo de forma completa. Bien, la idea es que empieces este curso desde cero y que termines este curso con todos los conocimientos que necesitas para poder desarrollar este tipo de API REST. Además, por si fuera poco, el curso incluye todo lo que necesitas para poder visualizar, para poder revisar en caso de dudas. Es decir, el proyecto final y también la colección de Postman para que la puedas descargar, importar en Postman y utilizarla para poder ver, contrastar, copiar y pegar código cuando sea necesario y que puedas avanzar sin ningún tipo de problema. Así que nada, si te interesa, aquí tienes acceso al curso. Te puedes suscribir a la plataforma, tendrás acceso a este curso y a todos los que tenemos actualmente en la plataforma. Te garantizo que las explicaciones de este y de otros cursos son detalladas, son desde cero, no pasamos nada por alto. Y además, en caso de dudas, en los planes trimestral y anual tendrás acceso al foro para publicar tus dudas y yo te responderé en un plazo de 24 horas máximo. Así que nada, con esto me despido. Si quieres aprender a desarrollar API REST profesional con Laravel en su última versión, Laravel 11 desde cero, documentando con Postman y con Swagger, no lo dudes. Suscríbete a la plataforma y accede al curso de inmediato. Un saludo. Gracias. Gracias.